el cambio ya lo sabemos ya sabemos que nosotros el equipo de los MES sabemos lo que es Carlos Carrasco hace dos semanas habíamos hablado behind the scene y habíamos dicho que nos había llegado información para Toronto que el equipo de Lindor iba para Toronto y Carrasco iba montado en ese deal ya sabemos que va Lindor va Carrasco y entonces volviendo para el equipo de de Baerga los indios de Cleveland pues entonces tienes a Andrés Jiménez que es el venezolano también tienes a Rosario como ustedes saben ha sido campo corto por un tiempito ya con el equipo de los MES de Nueva York Jiménez sabemos que es un buen guante ha demostrado bastante desde que llegó a la grande liga todavía pues es jovencito hay que aceptar eso que hay que esperar que el muchacho pues tenga la oportunidad de más juego entonces pero ha demostrado el tiempo que estuvo que va a batear que va a poner la bola en juego y que tiene un buen guante definitivamente a MES Rosario pues ustedes saben que ha tenido sus problemitas ha bateado bien ha tenido buenos años pero entonces después perdió la posición el año pasado lo mejor que que yo vi que él hizo para mí para mí fue el home run de Pinheater que dio en el Yankee Stadium contra los Yankees para ganar ese partido eso fue uno de los mejores momentos de mi 2020 definitivamente Mayito no se está riendo pero es uno de los mejores momentos para mí y entonces Isaia Green es uno de los prospectos entonces que está cogiendo entonces el equipo de Cleveland muchachito joven todavía segundo round cuando lo cogieron los MES para allá en el 2020 eso no podemos todavía decir verdad que futuro tiene ahí se parece un poquito a Mickey Bradley del equipo de los de los astros que ahora está agente libre pero es un muchacho todavía joven y Jeff Wolf es el lanzador entonces que está agarrando este equipo de los indios de Cleveland buena resta va a hablar un poquito de él pero pero yo quiero también añadir esta conversación que nosotros tenemos de este cambio a una persona que conoce bien a los MES de Nueva York ay Dios mío papá Dios mío a los MES de Nueva York porque es un tipo que ha estado detrás ahí pero por qué tiene que mencionarlo se te zafa se te zafa y todo se te zafa gracias a Dios que se salió de jugar Call of Duty por un ratito porque si no no lo cogían ahora estoy en vivo ahora estoy en vivo se cree pro gamer y toda esa cuestión aquí está con nosotros nuestro René espérate René tú estás frisado caballo no me vete ahí caballo no me hagas quedar ridículo ahora aquí te escuchamos pero no te veo estás frisado levanta la mano se supone que ahora se supone que ahora no ahora no te estoy escuchando pero nada te puedes quedar frisado si quieres ya mismo se arregla ya mismo se arregla espérate déjame hacer esto déjame hacer esto no te muevas ahí vamos a volver a hacer esto definitivamente ese no es el mismo internet que lo usa para jugar no no este no es el curso para Twitch ahora está usando está usando caballo está usando el otro el que es barato es el que regaló Obama y Trump ¿qué pasa? bueno le damos la bienvenida este Baerga vamos vamos a a que tú entonces aquí empieces hablando un poquito de lo que le toca a Cleveland de lo que debe estar ahora en Cleveland lo que reciben y cómo debe estar la organización ahora mismo pues mira de verdad sinceramente ha sido un día fuerte el año ayer y en el día de hoy ha sido un día fuerte porque se queda panardicada primero que nada tiene que estar un poco molesta por este cambio primeramente están saliendo de la estrella de nuestro equipo Francisco Lindor y del segundo pelotero más popular de nuestra organización Carlos Carrasco Carlos Carrasco no se dio a querer en Cleveland primeramente por su forma de lanzar un ganador y segundo también por te acuerdas cuando surgió lo del cáncer en la sangre cómo vino de atrás entiende para lanzar en esa temporada el año pasado en contraviento y marea nadie pensaba para él estar lanzando es un milagro y la verdad que todo lo que él hace fuera del terreno de juego con la organización es uno de los pilares grandes y la verdad que es un día fuerte 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 para la organización me sorprendió lo que tú pusiste del gerente general que lloró cuando llamó la llamada con ellos de acuerdo cuando el cambio vio yo creo que después del cambio vio ese ha sido el cambio más fuerte que ha tenido la organización de Cleveland para en estos momentos que los peloteros llegan a nuestra organización llega Mel Rosario este pelotero que desde el 2017 llevó a las grandes ligas hasta el año pasado batea 268 pero el 2019 batió 287 15 cuadrangulares 72 carreras empujadas eso no es un buen año eso es un buen año para un campo corto para quizás un bateador que no sé si batea a octavo no sé si René me puede decir o batea a primer bate no me acuerdo si hiciera bateaba bateaba a Puerto Laino bateaba a Puerto Laino Puerto Laino otra vez pero nunca fue tercero cuarto y quinto ni nada de eso me imagino para allá abajo entiende esos son buenos números entiende entiendo que los primeros años de los lo que lo que se lee yo estuve me metía a Chiquet County y por él que él no tiene buena disciplina en la casa de bateo es la primera y lo segundo estamos un poco erráticos porque trata de ser muy rápido entiende con las bolas y todo eso pero tiene un speed increíble se ha robado 50 bases 75 atentos que no es tan malo tampoco lo que ha hecho en su carrera trae como te digo trae velocidad a la organización y entiendo que puede ayudar a este equipo de Cleveland vamos a ir uno por uno para que así René nos pueda ayudar también caballo tú estás positivo tú estás positivo para Cleveland estos fanáticos están contentos muchachos ya ellos se sienten que cambiaron olvídate estamos ready no 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 pero está cambiando a 39 horrones 39 horrones mira hasta 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 la camisa de Cleveland que está atrás se está poniendo alegra está de luto está de luto no pero Baelga Baelga esto es lo correcto primero que nada que no estaba escuchando los principios para mí es uno de los mejores cambios que ha existido los últimos dos años los dos equipos está bien balanceado Lindoli Carrasco Ahmed que para mí lo que está diciendo Baelga es lo correcto y yo creo que va a tener mejores años porque no tiene la presión de Nueva York y pues Ahmed es un tremendo pelotero va a tener una buena carrera Andrés Jiménez ahorita va a hablar de él pero Baelga sí tiene toda la razón Ahmed es un tipo que ha mejorado desde el principio le hacía swing a todo el play discipline los últimos dos años ha sido mucho mejor con el trabajo que con Chili Davis lo ha ayudado mucho en el guante pues José habla mucho con José Reyes son hermanitos y lo ha ayudado mucho para que no haga tantos errores pero de verdad que el cambio le va a ayudar a él le va a ayudar al equipo de Cleveland un pelotero joven un pelotero con mucha energía y pues van a extrañar a Lindor porque Lindor no se puede reemplazar pero Ahmed va a hacer el trabajo que se supone que le haga Mayito mira no espérate ya que darte que brinques tú porque yo sé que donde tú vas esto me recuerda a mí cuando Jitter se fue de los Yankees y llegó Didi y tenía que llenarle esos zapatos yo creo que Ahmed va a tener aunque René dice que no va a tener la presión de Nueva York pero yo creo que la presión va a ser reemplazada a Lindor o sea yo creo que la fanaticada va a estar ahí bien pendiente porque sabemos que Lindor era la cara de Melvi y la cara que todo el mundo pensaba que nadie imaginaba que Cleveland iba a salir de Lindor nunca ya yo creo que ahora mismo la fanaticada está más enojada querida y yo creo que Ahmed va a tener mucha presión en ocupar rellenar ese espacio de Lindor haciendo la jugada siendo carismático con la fanaticada produciendo en el clutch esto tú sabes yo creo que va a ser bien diferente la dinámica y no sé yo creo que la presión va a ser la misma prácticamente no tan fuerte como Nueva York porque no es lo mismo jamás pero la presión va a estar ahí encima comparando esto y lo otro la diferencia es que tú tienes tú tienes 40 tú tienes 40 personas de la prensa en el club reporteros en el club en Cleveland posiblemente tienes 5 no no en Cleveland tú tienes el negrito que se está todo el tiempo al lado tuyo olvídate de eso que es una diferencia aunque a la fanaticada pueda pedirle a me que sea lindo indor él no va a llegar tanto a sus oídos como hubiera llegado a Nueva York eso mismo le pasó eso mismo le pasó a Jay Bruce cuando lo cambiaron para Nueva York que vino de meter 30 jorrones 35 jorrones en Cincinnati y no se daba ni el mismo en Nueva York la prensa llega está bien pero la prensa llega al clojado tú lo que querías sacar eso de Jay Bruce que querías tirar al medio a Jay Bruce no no estamos comparando comparando a los cambios es verdad la presión no es la misma la presión no es la misma aunque uno crea que era pensar que la fanática tratar de hacer tratar de ser lindo el tratar de ser no él no va a tener la misma presión y a mí es un tipo que ha aprendido a jugar con una presión súper alta en Nueva York que cuando vaya al clima va a decir ok esto es más más relax me voy a me voy a sentir mejor bueno bueno este ok ok René y acuérdense que René estuvo con los MED y tuvo con todo esto o sea René ha estado allá adentro con ellos o sea que todo sabe lo que está pasando pero tú dices ahorita que para ti fue uno de los mejores cambios que hemos visto en los últimos temporadas date para mí yo no me siento que fue un buen cambio para Cleveland me siento que fue perfecto para los MED y quisiera saber antes de ello decir lo que yo pienso que me digas tú Mayito y Valga que usted piensa si fue igual para los dos o quien quien se ve mejor ahora mismo ahora mismo tú tienes a Lindor que tiene un año más ¿verdad? del contrato si este de ahora tú tienes a Carrasco que le queda uno o dos años más casi tres pero tú tienes a un AME Rosario que todavía le quedan tres años de arbitraje ajá tienes a Andrés Jiménez que le queda dos años más antes de irse su primer arbitraje tiene a estos dos jóvenes que son prospectos que yo vi a uno al pitcher yo vi al pitcher con mi sovi el tipo está nasty que es un tipo que promete no sé no lo pude verlo tú tienes un potencial de hacer un equipo que tú estás rebuilding tu equipo ahora que aquí a tres cuatro años tú tienes ese mismo núcleo de peloteros que tú cambiaste tú no sabes nosotros no sabemos si el año que viene Lindor va a firmar ahí o si le va a dar un cambio le va a dar una extensión que por el momento Steve Cohen quiere ganar el momento Steve Cohen quiere ganar si es un cambio para los Mets muy bueno porque quiere ganar pero para el año que viene tú no sabes si va a estar ahí entonces Cleveland tiene la oportunidad de ganar en un futuro en el momento los Mets lucen como caballos para ahora para ahora para ahora Cleveland quizás va a ser para el futuro y el pitcher lanzador me dijo Sandy Alomar que quiero decirle aquí el día de hoy que todo el mundo lo que habla es el brazo de él está fuera de liga Clint completamente tirando y la curva de dos allá abajo es espectacular 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 o sea que Bajelga tú también te sientes que fue un buen cambio para los dos bueno estábamos buscando prospectos para mí el cambio más brutal hubiera sido no 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 ese no lo mencione todavía todavía aguanta estamos hablando de este cambio este cambio dale Mayito no no definitivamente o sea para mí para mí yo creo que Cleveland sale perdiendo olvídate de eso Cleveland sale perdiendo yo puedo entender el punto de René de los años que le quedan a los que recibió Cleveland pero yo no puedo perder a mi jugador de franquicia de esa manera o sea es mi jugador de franquicia que me llena el par que ese es Francisco Lindor o sea yo creo que yo podía esperar un poquito más y buscar un mejor cambio que me diera jugadores de impacto en el momento o sea porque Rosario pues ya tú sabes o sea va va ok dime 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 déjame explicarte yo trabajo para organización de Climbo y no estás contento y no estás contento no estoy contento y déjame decirte te lo voy a buscar aquí ahora mismo porque te lo voy a decir completo como es nuestra organización va a bajar su nómina completamente hoy mismo estoy hablando con Candi Alomar y todo eso ahora mismo es la nómina más baja en la grande liga para que lo sepa la gente es más te lo voy a decir con números bien dichos aquí para que sepas la más baja era el equipo de último 42.1 de millones ¿sabes cuánto le desequilibran ahora mismo? 22.9 la más baja en la grande liga y por ahí creo que lo que vamos a subir porque van a firmar un par de peloteros no vamos a pasar de 40 para que lo sepan desde ahora este Mayito terminate no pero como quieras no no pero termina ya yo dije el cambio no me gustó de verdad no me gustó ok ok lo de la nómina no lo voy a comprar olvídate la nómina no no bajaron lógico con el cambio pues bajan 44 millones de dólares que rápido quitaron pero yo me siento parillito yo me siento muchachos que este cambio Lindor salió gratis Griblan no dio no agarró nada por Lindor ni nos metieron nada para mí para mí eso es lanzador George Bull que me gusta y Zahia Green pues uno no sabe tú sabes pero si voy a dar a Lindor necesito a alguien que pueda jugar ya y a Mer Rosario lo puede hacer yo me siento que por Carrasco solo el equipo de Cleveland podía conseguir a George el pitcher y podía conseguir a Mer Rosario aunque ellos tuvieran que dar 7 o 8 millones de lo que falta por cobrar o 10 millones de lo que falta por cobrar Carrasco eso es lo que yo siento pero yo te voy a decir otra cosa antes que siga que yo sepa yo sé lo que estás diciendo no no añade a Lindor no se olviden de Andrés Jiménez Andrés Jiménez acuérdate que Andrés Jiménez es el futuro de ellos ahora para Cleveland porque saben que Rosario lo que ha estado teniendo problemas en los últimos años ellos no piensan nada todavía hasta que Rosario nos demuestre que puede jugar que va a poder jugar regular ellos se están dejando ya lo que vimos a los últimos no nos gustó pero sacándolo como ustedes dicen de esa verdad de los Mets de Nueva York trayéndolo para acá más tranquilo hay latinos aquí todavía está José Ramírez Santito a lo mal el mismo Carlos Pajelga que va a estar allí Bebo Pérez todavía tiene unos latinos que pueden bregar con él Jiménez para mí es el que ellos querían para mí para mí eso ahí ahí es lo que yo te iba a decir ese el cambio y todo fue alrededor de Jiménez sí el pitcher pues claro si te estoy dando a Carrasco hello me tienes que dar algo ¿verdad? y a Lindor pero yo lo veo de ese punto ¿por qué? y ¿por qué no me gusta el cambio para Cleveland? porque para mí Ibaerga ha estado aquí que ahora es que vamos a hablar de lo de Ibaerga Ibaerga ha estado aquí y René llevo desde Ibaerga y Mayito lo sabe hace dos años atrás yo dije cambien a Lindor ahora porque vas a tener más equipos envueltos porque lo vas a tener por dos años seguro vamos a tener dos seguros con él y mira Atlanta Atlanta a lo mejor dice bueno yo no lo puedo firmar long term pero por dos años lo puedo tener porque tengo un buen equipo y podemos hacer algo tú sabes puedes añadir otros equipos el mismo los White Sox no lo puedo firmar long term tengo a Tim Anderson pero yo puedo moverlo a segunda por dos años y Lindor ahí a ver lo que pasa aquí para mí ellos podían coger mucho más y había un cambio que Ibaerga lo va a mencionar ahora señores esto estaba en la mesa por Lindor hace dos años en la mesa Ibaerga menciona los nombres Gleyber Torres Fraser García el que David García el pector David García y otro lanzador de Liga Menor ese cambio para mí hubiera sido espectacular porque fue cuando Fraser se enfocó con los Yankees para mayo 14 estaba ya con empujadas y en jorrones lo bajaron y ese enfocó y el pidió cambio y todo eso y me acuerdo que un amigo mío dime René dime si ese sonaba bien ese cambio es un cambio brutal eso hubiera sido espectacular pero como tú dices si ellos si ellos lo hubieran cambiado hace dos años atrás yo digo que el cambio de ahora fue malo pero como todavía le queda un año nada más tú vas a tener un pelotero por un solo a 20 años diste cuatro peloteros cuatro peloteros por un año porque Carrasco es bueno Carrasco claro el cambio fue por Lindor entonces cuatro peloteros cuatro peloteros dos de ellos medio por solamente un año de servicio ahí que yo digo contra los dos equipos salieron ganando tú fíjate 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 René hay que ver algo aquí también René voy a tener que hablar con Mariel voy a tener que hablar con Mariel con los dutos está haciendo daño va a Elga espérate espérate va a Elga este René yo voy a tener que hablar con Mariel de Belé y la gemela la gemela esto de estar todos los días con ella te va a volver loco te va a volver loco yo lo sé porque estoy aquí con las dos mil estuve vendome loco René tú dijiste hace poquito hace par de segundos dijiste ah es que como ahora lo que le queda es un año de Lindor pues sabe esto es lo que se puede hacer pues entonces es un mal cambio para Cleveland aunque hayan recibido esto ahora Cleveland debió haberlo cambiado antes años antes con este cambio de ahora este cambio de ahora es lo que quedaba es lo que quedaba para ahora para este momento es buenísimo porque nadie le iba a dar tantos peloteros por un año de servicio de un pelotero tú le ibas a dar tú le ibas a dar a Aaron George por Lindor por un solo un año de servicio nunca jamás el cambio sale mal para Cleveland por eso es que digo que esto está malo para Cleveland aunque hayan cogido buenos jugadores no tenían más opciones cojo lo que me den el año pasado Cleveland los doles le ofrecieron al señor prospecto al señor prospecto este Dios mío que te me olvidé el nombre pero yo sé de quién tú estás hablando el blanquito que uno de los prospectos más de esto Justin May y otro pelotero más por Francisco Lindor ese era un cambio también para mí ese era un cambio Justin May es un pitcher que para mí era un ganador mire esto viene René y va Elga y Mayito usted sabe cuando usted va para Ay Bonito vamos para Ay Bonito y tú sales para Ay Bonito y te encuentras el primer chinchorro y dice ah María el lechoncito se ve nice ahí flan de queso flan de vainilla y tu esposa te dice Contra pero si comemos ahora en lo que llegamos allá tenemos hambre cuando lleguemos allá vamos a esperar más cerca y tú sigues subiendo y cuando vienes a ver tienes que virar y decirle a tu esposa este es el último que hay muchachas no hay más ninguno si no comemos ahora que come el lechón pero dice Contra pero no comí flan ah María y el coco que había allá frígito esto para mí es lo que está viviendo Cleveland si tenemos una estamos comiendo pero Contra dejamos pasar un buffet brutal Gavin Lux en el campo gol Gavin Lux debe decirle a Gavin Lux que estaba jugando segunda base exacto ese mismo ese tipo es robador de bases da sobreventes horrones y es un tipo que hubiera sido exagerado como estilo Francisco Lindor eso era un buen cambio pero esos son los riesgos que se toman los equipos que cometen sus errores porque siguen manteniendo sabiendo que no tienen el dinero porque es un estamos jugando en una ciudad que no tiene esa clase de dinero para pagarle a un pelotero como ese pero ahí vemos lo que ha pasado pero es verdad lo que ustedes dicen este muchacho Jiménez por firmarnos a Jiménez le dieron 1.2 que no es cualquier clase de pelotero le dieron 1.2 y este muchacho pues séptimo en la votación de novato del año también entiende este muchacho tiene grande talento pues el muchacho grande para mí como me dijo Sandia Lomar aparte de Jiménez es Bull el lanzador aún le dieron 2.5 millones de dólares por firmar fue el segundo round de esta organización y también en tiras 97 de 95 a 97 millas que tiene una gran oportunidad el otro pelotero Green todo el mundo lo compara partió de instruccionar ahora que creo que sobre 400 le encantó a todo el mundo el strike zone de él es muy bueno con su corte de edad y lo están comparando te acuerdas Gary Anderson de California a Michael Bradley valladores que son tranquilos de bateo y explosivos con su bate son dos comparaciones gigantes para un pelotero tan joven vamos a ver que va a estar ocurriendo entiendo lo que tú dices palito y estoy contigo completamente los Mets ganaron porque es para ahora porque es para ahora no es verdad para ahora eso yo pienso igual que a Elga los Mets ganaron este año este año pero con Jiménez con Jiménez yo lo vi batear porque yo estaba ahí y me recuerda a Carlos González un swing zurdo suavecito bien bonito tiene fuerza no dio mucho pero tiene su fuerza cuando crees que ahora todavía es un niño cuando crees que va a echar más músculo va a dar honrón en Cleveland va a jugar si ore es si ore está jugando segunda base en Nueva York y tercera pero es si ore natural que ahí el único problema que yo veo en Cleveland es dos siores top que van a hacer tú vas por Jiménez o vas por Ahmed uno va uno va a ser segunda y uno va a ser siete porque la tercera va a ser Ramírez lo bueno es que tienen al lado a Ramírez ahora mismo tiene muchos problemas porque no tiene primera base tampoco tú me entiendes es verdad que hay muchos muchos peloteros que añadir Ramírez 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 es un buen muchacho para ya cambiar rapidito barato tiene buen contrato no esperen a que ya esté casi agente libre no hagan lo mismo que lindo no hagan lo mismo que lindo ¿sabes? no hagan lo mismo pero yo voy a decir ahorita pero yo voy a decir ahorita Amé Rosario tranquilo tú puedes jugar tercera olvídate después que esté en Grandes Ligas caballos tú vas a jugar olvídate tú me hagas tercera pero Ramírez yo considero que hay que pensar ya buscar algo ¿verdad? porque si hay un buen deal tírenlo en al medio pero veremos a ver el... Gracias.